ok ok este es el vídeo número 251 del curso de proyectos de software estamos creando el formulario para cambiar la contraseña entonces voy a regresar al código antes vemos aquí está el formulario como tal listo tata tata que pasó con la ventana del editor aquí está hay un error hay un error o una advertencia dice que se encontraron dos elementos con aid y no único form por qué por qué si a ver input clases de samit hay de samit ok tan 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 bueno y si le cambiamos aquí el haití samit cambio password se me ocurre esa idea control r y ya desaparece enfoquémonos en el cambio de contraseña entonces estamos aquí en roads este formulario el que actualiza los datos el que actualiza los datos del usuario ya está bien entonces lo podemos colapsar debería trabajar sobre este sobre esta sección que esté válido el formulario de cambio de clave que sea válido y que samit esté presente ahí quiero saber por qué hace esa segunda validación vayamos a chat y piti donde está la ventana por aquí modificar la ruta solamente dice eso está tratando sanita por qué se usa porque se usa este condicional el condicional el condicional se usa para verificar dos cosas bueno que esté válido el formulario y samit verifica si el nombre del botón de envío que fue clicado corresponde al formulario dice que es el nombre no el id entonces debería estar bien listo entonces toma la clave actual y verifica si si es la que el usuario tiene asignada actualmente si no es así por eso está aquí el operador de negación lógica si no es así muestra este mensaje flash ya en unos segundos miramos cómo mostrar esos mensajes pero si esa contraseña es correcta entonces cambiamos la contraseña guardamos los cambios en la base de datos y mostramos el mensaje contraseña cambiada correctamente listo a ver entonces voy a cerrar sesión cerraré sesión no me acuerdo del usuario vaya en la john123 john123 si efectivamente me meto a perfil entonces si aquí escribo cualquier cosa la nueva contraseña que sea john789 john789 cambiar clave no pasó nada no mostró ningún mensaje no mostró nada entonces cómo mostramos esos mensajes flash preguntemos la chat gpt que nos ha sugerido usar flash cómo mostrar los mensajes flash en la vista html voy a ir un momento a la aplicación a ver aquí en la aplicación a ver si en la aplicación a ver si en cookies hay alguna información solamente esto en el local storage no hay nada regresemos a aplicación a ver si en la aplicación a ver si en la aplicación a ver si en el partido regresemos al chat gpt entonces él está enviando unos mensajes con flash ya lo sabemos entonces para mostrarlos ahí una función que se llama getflash messages donde los podríamos colocar podríamos voy a copiar este código sí y lo voy a pegar acá antes un cómic intentando cambiar la contraseña del usuario vayamos aquí a perfil está tratada donde podría ser en el fútbol debajo acá encima esta tarjeta estas tarjetas suelen tener un encabezado pero ya tiene el encabezado entonces puede ser aquí debajo entonces lee los mensajes with categories si hay mensajes entonces por cada mensaje se va a mostrar la categoría del mensaje vale el category alert va a colocar fijo warning ok entonces warning message el mensaje en sí verifiquemos si esto funciona control r dice please login to access this page porque bueno ya intentemos cambiar contraseña john123 no john789 john789 cambiar clave no pasa nada no hay mensajes porque será tan tan debería si fuese correcta la contraseña mostraría este flash en caso contrario este otro por qué por qué por qué por qué por qué necesitamos acceder al html a ver qué qué pasa otra forma alternativa a ver entonces voy a copiar este tengo un código por aquí a la mano que acabo de encontrar entonces en aquí en perfil voy a reemplazar esto así es el form acá sería cambio clave así verificar qué errores tiene el formulario regresemos acá hay un error dice para por lo que de password aquí es los errores de cada clave actual ok cualquier contraseña john789 no muestra nada no muestra nada no está mostrando nada de robots por qué por qué no no funciona qué validadores tienen el formulario data require data require data require no 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 hay nada que indique que sea obligatorio Require Enroads Aquí hacemos el flash Como tal Esto que tenemos aquí Son los errores sobre los campos Voy a intentar de esta otra manera Como estaba al principio Obtenemos esos mensajes Get flashed messages Le voy a quitar esto No hay categories Si hay mensajes disponibles Entonces se va a imprimir un div Este es el mensaje Aquí solamente sería message Y messages Otra vez intentemos Refrescamos la vista Cualquier contraseña Esta contraseña si va a coincidir 789 Listo Cambiar clave Pero no está imprimiendo nada Voy a verificar El El body Supuestamente no detecta No detecta cambios Quiero verificar Quiero verificar si efectivamente Está entrando en esta sección del formulario Print En El Summit De Cambiar clave Quiero verificar si este mensaje Si se imprime En la En la terminal de Python Control R Regreso aquí No entra Porque no entra Cambiar clave Form Será por el Summit Quizás A ver Le voy a quitar esa condición Refrescamos la vista Cualquier contraseña Aquí dejamos John 789 Cambiar clave No ingresa Cambiar clave Form Ni siquiera entra Hasta este punto Por lo tanto No imprime los mensajes Flash Ya verificaremos Ya verificaremos a ver Qué está pasando Tenemos esa dificultad Y nosotros como programadores Debemos dar solución A esos casos excepcionales ¿Sein